Es viernes, apenas son las seis y media de la tarde y ya la luna cuelga sobre el puente Grijalva 1. Su luz es insuficiente para alumbrar el paso de cientos de personas, que atraviesan diariamente el tramo para ir a trabajar al centro y luego volver a sus casas. En las colonias La Manga 1, 2 y 3, Gaviotas Norte y La Manga. Como doña Josefina, que aunque ha visto varias remodelaciones, sabe que todas acaban en lo mismo. Pues eso sí no, porque no alumbra bien. Bueno, de este lado más o menos, pero del otro lado no tiene nada de luz, está oscurísimo. De repente se apagan, como ayer por ejemplo, estaba todo oscuro esto. A las seis de la tarde todo estaba oscuro ya. Con luz o sin luz, hay que atravesarlo y jugarse la vida, en un tramo de 391 metros, sin policías ni alumbrado. Don José, maestro albañil, ha sido asaltado dos veces, la última en agosto del año pasado. No, no, no es seguro. La verdad no es seguro. Ahorita si pasa uno ya solito, hay veces los asaltan. Como de las nueve de la noche para adelante ya no se puede pasar. Son dos veces que me han asaltado ya. Y ahora no hace mucho que me asaltaron. ¿Está año? Sí, ahorita como en agosto. No, o sea, lo que pasa es que te ponen un cuchillo y te llegan por la espalda. Antes había lanchas y aunque cobraban el cruce por cinco pesos, al menos era más seguro. Doña Elisa pide que regresen. Sí, pues yo diría que es preferible pagar a que te lleguen a hacer algo aquí en el puente porque ve cómo está.